Entonces, vamos a partir con la presentación, que es el archivo que se llama unidad 2.lda. Bien, voy a agreglar un poquito. ¿Ahí se ve mejor? Sí, se ve bien. Se ve bien, perfecto. Bueno, la idea... Ahí. Ya estoy haciendo cura el cero. Ya, ahí está bien. Bueno, ¿de qué se trata el análisis probabilista de tópicos? La idea es analizar grandes grupos de datos textuales. Ya, y de diferentes documentos en que lo que buscamos es determinar si en un grupo de documentos X existen tópicos en común, ya, que podamos identificar. Es distinto a un análisis de clase, en un agrupamiento, en el sentido de que no estamos intentando agrupar los documentos en distintos grupos dependiendo de sus textos, sino que estamos intentando descubrir tópicos dentro de esos documentos. Ya, y se denomina probabilista, bueno, porque tienes un modelo probabilista, el que se desarrolla, pero además entonces porque tiene la característica de que cada documento tiene asociado una probabilidad, una distribución de tópicos. ¿Ya? O sea, entonces no es que un documento esté asociado a un tópico en particular, sino que a una distribución de tópicos. Puede ser que haya un tópico principal y otros secundarios, digamos, y eso se describe mediante una distribución de tópicos en ese documento. Entonces, ahí está la distinción con el agrupamiento que uno podría hacer, que vamos a ver en la actividad, que vamos a comparar las dos metodologías, en el agrupamiento entonces cada documento pertenece a un grupo, ¿ya? Y acá un documento puede tener una distribución de varios tópicos. Bueno, desde luego esto, como estamos suponiendo que son grandes volúmenes de datos, no es una tarea que se puede hacer manualmente o es muy difícil. Y lo otro es que es quizás cuando uno se pregunta dónde es aplicable, en verdad para que sea aplicable, digamos, en comparación con el agrupamiento, es importante que el tamaño de cada documento sea suficientemente extenso como para suponer que contiene más de un tópico, ¿ya? Nosotros vamos a trabajar con noticias donde estamos como un poco en el límite, porque los datos de noticias en general están asociados más bien a un tópico que a varios, pero puede ser que una noticia traiga más de un tópico, sí, ¿ya? Entonces es como un ejemplo, un tipo de datos límite, ¿ya? Es como más dable cuando los documentos son más extensos, ¿ya? ¿Qué otra cosa que contar? Bueno, este modelo probabilista se basa en este modelo que es el Latin Direct Allocation, que en el fondo lo que hace es proponer que los datos, el modelo propone que los datos provienen, estos datos sexuales provienen de un modelo generador de datos en que detrás hay parámetros que se distribuyen según una distribución de Dirichlet, que es una distribución que quizás no se la hemos presentado durante el curso de su estudio, pero es el tipo de distribución con la que normalmente se modela en estadística bayesiana los parámetros de una distribución multinomial, ¿ya? Los parámetros de una distribución multinomial, su característica es que son parámetros que fluctúan entre 0 y 1 y la suma de las n componentes de la multinomial suman 1, los θ sub i, ¿ya? Ese parámetro θ sub i, entonces, su distribución más natural es la Dirichlet y tiene lo que se denomina, esa característica que se denomina que es natural conjugada de la multinomial y entonces, al hacer estadística bayesiana, al calcular distribución a posteriori, se puede resolver analíticamente esa distribución a posteriori. Bueno, desde luego, quienes estén interesados en esto, están ahí, ¿cierto?, los enlaces para conocer más en profundidad lo que estoy conversando. Pero la idea de la sesión de hoy día es como tener una idea general, digamos, de cómo funciona este método. Uno de los elementos esenciales del modelo, de este modelo de latency analysis, allocation, perdón, es que trabaja con bolsas de palabras, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que del documento, o sea, el elemento esencial es que en el documento solamente nos interesa la frecuencia de aparición de cada palabra y no el orden en que está, lo cual, por supuesto, es una gran simplificación para un documento de texto, ¿cierto? Obviamente, el sentido, lo que se quiere transmitir a través de un texto, tiene que ver con el orden en que vienen las palabras. Pero esta es una simplificación que utiliza este modelo. Por lo tanto, lo único que se considera, entonces, es la frecuencia de aparición de cada palabra y, además, cada palabra. Entonces, o sea, cada documento en definitiva es un vector, se representa como un vector de la dimensión del número de palabras en el vocabulario o del número de palabras que se encuentra en el conjunto de documentos que se está analizando. Habitualmente el vocabulario se define así. Y entonces, por cada documento vamos a tener un vector, ¿cierto? De una gran dimensión, seis mil, por ejemplo, en el caso que vamos a ver en el ejemplo, y que tiene valores cero o el número de veces que aparece esa palabra en ese documento. Ese es el contexto, entonces, cuando decimos que estamos utilizando la representación de bolsa de palabras. Dicho eso, entonces, y un poco les comentaba antes, la idea en este modelo de tópicos es que nosotros tenemos una serie de documentos a partir de la cual se descubre, ¿cierto? Es un trabajo no supervisado, no tenemos una salida predeterminada, sino que simplemente a través del análisis de los documentos, del texto de los documentos, el modelo de tópicos descubre, ¿cierto? Los tópicos disponibles en ese conjunto de documentos, que significa descubrir que define unos tópicos en función de la frecuencia de aparición en ese tópico, o sea, cómo queda descrito el tópico por una distribución de palabras, ¿ya? Asociadas a ese tópico, ¿ya? Y, por ejemplo, aquí, para que se entienda, se ha hecho un ejemplo en el que hay un tópico que tiene que ver con violencia, digamos, o guerra, y entonces la palabra que aparece con la mayor probabilidad es violencia, aquí están las primeras cinco palabras más de mayor probabilidad en ese tópico, ¿ya? Después tenemos otro que tiene que ver con democracia, y tenemos una serie de palabras, entonces, asociadas al concepto de democracia, y, o sea, yo estoy diciendo que es el tópico de sociedad democracia porque es una de las palabras que aparece en las primeras posiciones, con las mayores probabilidades dentro de ese tópico. O sea, así queda caracterizado el tópico, no está a priori, no hay un concepto a priori para el tópico, es lo que resulta de las probabilidades estimadas para cada palabra en ese tópico. Luego tenemos uno asociado a fútbol, ¿ya? Esos podrían ser entonces tópicos que se extraen de un conjunto de documentos del estilo de unas noticias, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en la tarea de este modelo, lo primero que una de las cosas que se hace es estimar estas distribuciones de las palabras en cada tópico, que es el modo de caracterizar los tópicos, y luego en cada documento entonces vamos a tener una probabilidad de aparición de los distintos tópicos, ¿cierto? Entonces decimos que cada documento tiene una distribución de tópicos asociados. Por ejemplo, en este documento, considerando, sumando, ¿cierto? las veces que aparecen las palabras de los distintos, los distintos tópicos, llegamos a que tiene una mayor probabilidad el tópico de la violencia, y después en segundo lugar el de democracia, y muy bien en tercer lugar el de lesiones. ¿Qué dudas hasta ahí? ¿Todo bien por acá? Muy bien. Bien, eso es a grandes rasgos. Ahora vamos a entrar un poquito más en materia de cómo está definido este modelo en términos como un proceso de generación de datos, ¿ya? Es como darle la vuelta a lo que mostré recién, pero en el fondo el modelo supone que los textos, las palabras dentro del texto, ocurren de un cierto modo, ¿ya? O se generan de un cierto modo. Y esta es la secuencia. Entonces, en primer lugar, se asocia a un texto en particular, a un documento en particular, una distribución de tópicos, ¿ya? Esta cajita que vemos aquí, ¿cierto? Esta gráfica, estaría representando a la distribución de tópicos en este documento en particular, ¿ya? Eso es una primera fase. En la segunda fase, dado que ya tenemos la distribución de tópicos, entonces, para el proceso generador de una palabra en particular, por ejemplo, de esta que dice organismo, sería que se extrae un tópico de esta distribución, y, ¿cierto? Con alguna probabilidad me apareció un tópico rosado, y luego, dentro del tópico rosado, entonces, se genera una palabra de ese tópico, y como organismo tiene alta probabilidad, aparece la palabra organismo. Y así, entonces, se generó esa palabra, ¿ya? Entonces, lo único que observamos en este modelo, ¿cierto? son las palabras, ¿ya? Y todo lo demás es lo que se denomina variables latentes, o sea, el tópico, el tópico del cual es generada la palabra, que le llamamos zeta en nuestra nomenclatura, es una variable latente. A su vez, la distribución de tópicos, los teta que se denomina en nuestro modelo, los teta sub i, también son variables latentes, ¿ya? Porque no conocemos, no tenemos información de que ese documento tenga determinada distribución de tópicos, a priori no se sabe, ¿ya? Y eso es lo que se puede describir formalmente como está aquí a continuación. Si consideramos que beta 1 hasta k es el conjunto k de tópicos que se busca descubrir, donde beta k representa una determinada distribución de las palabras del cuerpo de textos o vocabulario que se está modelando, recordemos, ¿cierto? que dijimos que en realidad cada uno de los k tópicos que podemos describir, denominar como la letra beta sub k, minúscula, ese beta sub k, ¿qué es? Es una distribución, es la probabilidad, una distribución de probabilidades sobre el conjunto, sobre todo el vocabulario, ¿ya? Entonces, que le da probabilidad, no sé, 0,05, como decía ahí, a la palabra violencia, 0,04 a otra palabra, ¿cierto? Y la suma sobre todos los palabras vocabularios tiene que dar uno. Ese vectorcito es un beta k, ¿ya? Y es, y caracteriza al tópico, ¿ya? Esa es toda la información que tenemos del tópico. Después, como analistas, ¿cierto? Vamos a tomar los primeros diez, las primeras diez palabras más probables y entonces le vamos a dar un nombre a ese tópico, ¿ya? Pero a priori, o sea, el modelo no entrega eso, ¿ya? El humano es el que después le asocia una conceptualización. Bien, entonces, ahí tenemos el primer elemento dentro, formal, digamos, dentro de nuestro modelo. Luego tenemos otro conjunto, otro, otras variables latentes que son los theta d, ¿ya? Que es la distribución de tópicos en cada uno de los documentos, ¿ya? donde deje el documento. Entonces, theta dk será la probabilidad del tópico k en el documento d, o sea, theta d, de nuevo, es un vector que tiene probabilidades ahora asociadas a cada tópico. El beta tenía probabilidad asociada a cada palabra, el theta d probabilidad asociada a cada tópico. Una vez que se escoge un tópico, ¿cierto? Zd, el tópico asignado al documento d, entonces, zd, n es el tópico asignado a la enésima palabra del documento d, ¿ya? O sea, porque todavía, y eso, ¿cómo se obtiene? A partir de theta dk, theta dk era la probabilidad de los tópicos dentro del documento. Entonces, para extraer, para lograr generar la palabra w, theta d, d, n, tenemos que generar, definir cuál va a ser el tópico asociado y eso enseguida dado ese tópico, cuál es la probabilidad, cuál es la palabra asociada dentro de ese tópico, ¿ya? Entonces, el proceso generativo de los, de, en este modelo considera la distribución de tópicos, la distribución de los tópicos en los documentos, la asignación de tópicos a cada, a cada, a cada palabra y las palabras mismas que es lo único observable, ¿ya? Y eso, entonces, se escribe en este tipo de diagramas que ustedes ya, los que han estado en, con, con Pablo en, en el lectivo ya vieron diagramas de este estilo, en gris es lo único observable y en circulitos son las variables aleatorias latentes, ¿ya? Y los que están afuera de los cuadrados son hiperparámetros, o sea, a estos no les asociamos en principio distribuciones de probabilidad, ¿ya? Zdc, ¿cierto? Es la distribución de los tópicos en los documentos, Zdn son, es un, es una variable 01 que me dice si esa, la palabra proviene del tópico, de un tópico específico o no y beta K es la distribución de tópicos en general. O sea, esta es la que define la distribución de cada, de palabras de cada tópico. Bien, con esto, con esa definición entonces, esta probabilidad conjunta se puede describir, hay algunas independencias, ¿cierto? Suponemos que las probabilidades de cada tópico son independientes entre ellos, lo mismo para la, para la asignación de los, de los, de la distribución de tópicos en cada documento, pero aquí ya sí que tenemos una, una, hay dependencia, ¿cierto? Entre, entre la palabra y la, el, el, el tópico al cual fue asignado y por supuesto entonces la distribución que le corresponde en ese tópico. ¿Ya? Es esta parte de aquí entonces la que, la que vamos a ver que no es tan fácil de, de resolver para efectos de, de los cálculos de las distribuciones a posteriori, porque dado entonces los, los observados los textos, nosotros queremos hacer inferencias sobre todos estos parámetros, parámetros propiamente tares, beta y teta y las variables latentes zeta que le asignan un tópico en particular a cada palabra. ¿Cómo se calcula entonces la distribución a posteriori, cierto? Es la distribución en genérico de todos los elementos no observables respecto de las palabras las que observamos y en principio, cierto, la, la parte de arriba es relativamente fácil de calcular porque estamos usando esta propiedad que les comenté de la distribución de Dirichlet que es natural conjugada a la distribución multinomial que es la distribución de las palabras, cierto, las palabras es, recordemos, se distribuyen cierto de acuerdo a aparición o no aparición o sea, es la palabra enésima o no, por eso es una multinomial y entonces el denominador en general es relativamente fácil de calcular, no así el denominador que requiere una integración que no es sencilla, ¿ya? Y entonces para este cálculo posteriori que es lo que nos interesa para determinar finalmente los tópicos, existen dos grandes formas de hacer, dos grandes técnicas, una es el muestreo de cadenas de Markov del estilo Gibbs sampling es el que se utiliza en este caso, o bien el cálculo variacional que significa en el fondo lo importante es que con Gibbs sampling lo que obtenemos son muestras a posteriori para Z, para la asignación de los tópicos de cada palabra y con eso podemos recuperar todos los otros dos parámetros también y en el caso del cálculo variacional lo que se hace es una optimización o sea, en lugar de utilizar las distribuciones que ya están descritas acá se utilizan unas que son que en general tienen independencia lo que hace más fácil el cálculo posteriori independencia que no existe acá como yo les mencionaba recién entonces estas son aproximaciones y se muestra esto son unas aproximaciones específicas que tienen la gracia de que la tarea entonces consiste en que esas aproximaciones se parezcan lo más posible a la distribución a posteriori real y en ese sentido se trata de un problema de optimización entonces de acercarse de minimizar una distancia entre la posteriori y esta otra que es una aproximación la desventaja bueno la ventaja del cálculo adicional es que es menos costo en términos computacionales pero que no necesariamente siempre vamos a estar cerca de la posteriori pero no exactamente la posteriori en cambio no tenemos convergencia exacta en cambio con muestras de Gibbs tiene bastante generales más costosos computacionalmente pero si obtenemos muestras nos acercamos digamos por lo menos en teoría a la distribución de posteriori exacta quienes estén interesados en conocer más a profundidad todos los como funciona la inferencia en el modelo de en el LDA pueden revisar este un notebook que está concentrado en el tema de la inferencia y lo podemos conversar también si es que nos queda tiempo y están interesados el otro tema bueno supongamos que somos capaces de estimar de hacer la inferencia correspondiente a nuestro modelo de calcular entonces en el fondo estimar tópicos y asignación de tópicos para datos nuestros textos la pregunta cierto clásica es cómo mido la calidad de esos tópicos descubiertos ya entonces tenemos básicamente dos aspectos que se que se que se que se que se utilizan para esto uno es lo que se denomina la perplejidad que en el fondo dado un modelo tópico ya estimado se utiliza ese modelo con con las distribuciones predictivas con nuevos datos ya y se calcula lo que se llama la perplejidad del conjunto de datos de test ya que es algo así como el inverso de su verosimilitud ya por lo tanto a menor valor de perplejidad cierto mayor verosimilitud y por lo tanto el método más robusto o sea en el fondo probamos qué tan robusto qué tan qué tan probable son nuevos datos en un conjunto de datos de en un modelo ya entrenado ya con parámetros ya definidos el otro después en conjunto de métricas que tienen que ver con coherencia ya que tiene que ver con probabilidad condicional de que dos palabras aparezcan juntas ya y ahí hay varios varios cada uno tiene su está apuntando a cosas distintas yo aquí se los escribí pero la verdad es que no no vamos a profundizar ahora en esto salvo que ustedes estén interesados bien qué vamos a hacer hoy día vamos a ir iterando si esto a lo mejor volvemos sobre la teoría un poquito en la medida que ustedes lo vayan solicitando pero vamos a ir ya directamente sobre sobre el ay que no se llama así que se llama actividad le cambié el nombre que se llama actividad unidad dos actividad sesión dos creo parece que le puse como le puse sí unidad dos actividad sesión dos es el que tienen que descargar ya y vamos a revisarlo y luego entonces eso debería ser la primera parte de la de la eso deberíamos terminar ahí la primera parte de la sesión después y en la sesión de las cinco y media ya trabajar directamente en los datos que propone Mac entiendo que los datos están relativamente depurados quizás hay que hay que revisar un poco ahí más bien temas como definir las stop words y ese tipo de cosas como refinar un poco ahí les propongo entonces que ya se instalen ustedes con sus propios computadores y la actividad para que vayan ejecutando y viendo probando jugando un poco y viendo cómo funcionan los distintos los distintos pasos para estimar el modelo vamos a ir vamos a ver entonces las dos posibilidades de inferencia con de inferencia tradicional y también con GIF sampling dudas hasta aquí algún comentario tienen cómo correr los programas en sus computadores probé todo y me funcionó bien excelente milagro alguien más que tenga quizás alguna dificultad que a lo mejor la podamos compartir que alguien más tenga ese problema bien vamos a ir entonces más que para analizar errores es para interpretar bien cada uno de los elementos de los programas bien 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 para que se vea todo entonces como dice como bien dice ahí vamos a partir utilizando los mismos datos que ustedes ya trabajaron en la sesión con Matías cierto que eran de contaminación acústica sí porque trabajaron con ellos la semana pasada cierto bueno la antepasada sí ya antepasada sí bueno este es un conjunto de datos con 88 documentos noticias y nosotros vamos a ir directamente al texto de esas noticias sobre eso vamos a hacer nuestro análisis ya entonces ahí tenemos las noticias el campo texto que es el que vamos a usar vamos a usar ¿me voy a estar permitiendo o no? ah no compartido pantalla eso es gracias eso me llamó la atención muchas gracias ¿ahí sí? sí bueno estábamos comentando entonces sobre el texto o sea sobre el notebook vamos a usar estos datos que ustedes ya conocen se suponen que son 88 noticias de temas de contaminación acústica supuestamente vamos a usar el mismo el mismo diccionario digamos para para definir que las palabras para distinguir las palabras importantes ¿cierto? dentro de nuestro de nuestras noticias en particular o sea que está en castellano digamos que tiene los 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 lemas en castellano ¿ya? entonces eso nos permite hacer toda esta limpieza de de por cada palabra entonces vamos a poner vamos a reemplazarla por por su por su palabra principal digamos que sería el leva ¿sí? la lematización ¿ya? y también vamos a sacar las palabras que son puntuaciones que son espacios que son espacios los tokens que son dígitos que son números ¿ya? a pesar de eso igual nos van a quedar vamos a ver más adelante algunas palabras que están entre guiones que ahí todavía se podría depurar un poquito más habría que hacer reemplazos ahí ¿ya? pero por el momento lo vamos a dejar así ¿ya? eso es lo que hacemos en el en el con tokenizer ¿cierto? aquí en el en el aquí ¿ya? por cada token en el documento lo vamos agregando vamos agregando el lema en lugar del token ¿ya? entonces si decía un verbo ¿cierto? lo pone pone la la raíz del verbo solamente si no recuerdo mal ahí vamos a ver en el en lo que resulta esto ustedes ya lo hicieron para este para estos tres noticias en la semana pasada entiendo si bien me explicó Matilde a continuación ya con los tokens depurados vamos a hacer un primer análisis pero de agrupamiento con utilizando camins ¿ya? y para hacer ese análisis de agrupamiento recordemos que camins lo que utiliza no son no son valores categóricos ni frecuencia no considera aparición frecuencia de aparición de palabras sino que considera valores numéricos ¿ya? entonces como valores numéricos vamos a usar el el factor el TF-IDF que se calcula ¿cierto? que nos permite darle más o menos importancia a una palabra en la medida que es común o no si es muy común tiene menos aunque tenga mucha frecuencia tiene menos importancia que una palabra que tiene poca poca aparición ¿ya? en el conjunto de los textos ¿ya? eso es lo que hace el el entonces esta esta fusión TF-IDF ¿ya? entonces vamos el resultado de este de este proceso vamos a tener en X una lista con un vector de hecho para cada documento en que le asociamos esa frecuencia ese valor numérico TF-IDF a cada palabra entonces si ustedes se fijan la dimensión de nuestro X es 88 filas una por cada documento y 6.265 columnas una por cada palabra del vocabulario en este caso el vocabulario se obtiene de las palabras que ya existen en todos esos textos ¿ya? y aquí tenemos lo que les comentaba ciertas estas palabras que tienen los guioncitos que no no limpiamos eso quedaron con eso que son las primeras palabras entre el vocabulario y luego tenemos un ejemplo tenemos cómo es el primer dato de X ¿cierto? que nos dice que entonces cero el primer dato que tiene la columna 5.612 el valor 0.064 quiere decir que aparecía esa palabra en ese texto la 5.612 y el valor asociado es un número que es el cálculo del DFIDF ¿sí? y así entonces van cada una según el orden de aparición de las palabras en la noticia eso es lo que obtenemos entonces como con esta transformación y eso va a ser eso nos va a ser nuestros vectores que nos permiten encontrar cercanías entre distintos documentos porque eso es lo que vamos a hacer es hacer el agrupamiento con camisa hacemos un camis típicamente cierto para calcular recuerden el número de grupos en camis se podía hacer una revisar cierto la una distancia la distancia la suma las distancias entre dentro de los grupos era nuestro inercia se llama y entonces a menor inercia mejor más más agrupados más coherentes los grupos obviamente hay que hay que hacer el la o sea en esa lógica de tener poner tantos grupos como individuos y entonces no es esa la idea entonces se usa esta famosa heurística del codo que cuando deja de de disminuir la inercia o sea o su disminución empieza a a no ser tan importante entonces es un buen punto de parada para el número de grupos acá no estamos en una muy buena situación porque no no tiene forma de codo nuestra nuestra curva pero vamos a imaginar que hay un codo aquí en K igual 3 es como un codo muy sutil hay un codo mucho más evidente en K igual 7 pero es como podría ser una 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 iteración a ser digamos y ver qué nos da pero vamos a ser parcimoniosos y vamos a considerar que el el verdadero número de grupos en este conjunto de noticias es 3 ¿ya? y hacemos nuestro cálculo y fíjense ustedes que los primeros los términos más frecuentes con TF y DF en este en estos tres clúster que se definen con CAMIS son el primero dice ruido bus transporte eléctrico decibel salud nivel vehículo ciudad persona ya entonces parece que tuviera que ver con 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 niveles de ruido en la ciudad si yo pondría así como un concepto después de otro que tiene que ver parece con con el mar ballena delfín especie cetáceo ya y otro que tiene que ver con con proyectos de vecinos ya parque si queremos si queremos ver los grupos a los cuales pertenece cada noticia entonces aquí tenemos aquí están ordenadas las noticias del orden en que venían y vemos que están más o menos bien agrupadas en los tres grupos no hay un grupo demasiado no hay mucha bueno hay 45% que está en el grupo cero un poquito más de 20 en el grupo uno y 30% en el grupo dos eso suma uno cinco tres si entonces esto es más bien cerca de cinco que de cuatro bien bueno la primera pregunta ¿cierto? para ustedes explorar las clases TF y DF y yo creo que esto ustedes ya lo deberían haber resuelto en la semana semana pasada pero valga que lo vuelvan a explicar bien y luego ya más más asociado con Camin ¿cierto? que revisen un poquito que recuerden para qué sirve el NINIT y el MAXITER y cómo influyen los resultados y luego interpretar los resultados propiamente tal eso entonces como una primera un primer primera revisión de los datos ¿ya? ahora pasamos a en esta segunda sección a hacer el análisis de tópicos propiamente tal y para eso entonces se utiliza ya no se utiliza el TF y DF sino que se utiliza directamente la frecuencia de aparición de las palabras en cada documento pero con una pequeña corrección y es que aquellas que aquellos palabras que aparecen en más del 95% de los textos entonces esos no son considerados términos dentro del vocabulario y tampoco aquellos que tienen menos de menos de dos apariciones no que solo una vez en un texto no serán considerados en el vocabulario ¿ya? o sea el mínimo de aparición tiene que ser dos eso es lo que está descrito ahí y enseguida el conjunto de stop words son las mismas que antes nuestro método de tokenización y que vamos a usar solamente palabras aisladas ya existe la posibilidad aquí de cambiar esto y considerar también pares de palabras por ejemplo que puede ser bastante enriquecedor pero también aumenta la cantidad de tokens ¿ya? entonces no es o sea el vocabulario lo aumenta ¿ya? entonces puede ser hay que hacer un buen compromiso ahí entre esas dos cosas se puede explorar igual y enseguida entonces con el feed transform aplicado sobre las noticias vamos a vamos a aplicar el esta esto que acabamos de escribir ya de cómo se cómo se procesan los textos y entonces en TF en lugar de tener esos números vamos a tener frecuencias de aparición de las palabras vamos a seleccionar el asociado que son los nombres que están en TF y vamos a usar aquí la la medida perplejidad no no como se usa normalmente sino que como un criterio para determinar si efectivamente tres grupos tres tópicos es un buen número porque vamos a considerar vamos a vamos a vamos a hacer el cálculo si no me equivoco hasta nueve dijimos nunca no sé dónde lo definí debe estar definida acá arriba ahí está rango del uno al diez entonces vamos a hacer un vamos a suponer entre uno y nueve tópicos y vamos a utilizar valles varecional que es más rápido digamos que cualquier sampling y graficamos la perplejidad aquí es la misma regla que antes del 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 codo pero para el otro lado ya porque aquí acordémonos que la perplejidad menor perplejidad mayor robustez y aquí efectivamente uno puede visualizar un codo en tres así que en cuanto a tópicos parece que efectivamente este conjunto de texto puede es dable considerar que son tres los tópicos aquí está el tf entonces por ejemplo para el primer documento nos dice que el 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 token 1998 aparece una vez el 2.263 veces el 1894 6 veces etc ya entonces ahí tenemos exactamente cómo toma el modelo del LDA y los datos se hace la estimación con con diferencia variacional y vamos a tener entonces la distribución de tópicos en todos los documentos ya o sea y es la es la frecuencia y en realidad es el Z ¿ya? debería la puesta así bueno y que nos permite calcular la distribución de tópicos ¿ya? y vamos a ver aquí cómo lo aquí entonces tenemos por ejemplo que para cada documento entonces para cada uno de los 88 documentos cuál fue la distribución de los tres tópicos ¿ya? esto está todavía sin normalizar es el Y y acá lo normalizamos para que para que sume uno ¿ya? y enseguida entonces tenemos fíjense ustedes que aquí además lo que hicimos fue graficar la distribución de tópicos en en general en todos los documentos ¿ya? y nos encontramos con que el tópico uno está poco representado en todos los documentos y por ejemplo para el caso particular del documento 51 en realidad está asociado solamente al documento al tópico cero es un poco lo que yo les comentaba de que cuando tenemos documentos cortos la distribución de tópicos o sea no es que sea totalmente cero tiene una pequeña cantidad de uno y dos pero eso es lo que ocurre típicamente cuando tenemos documentos cortos cada documento en realidad no está asociado más que a un tópico o a lo más y aquí tenemos la distribución de las primeras diez palabras o veinte de las quince de las primeras de las quince palabras más frecuentes en cada tópico como para hacerse una idea entonces que corresponden esos tópicos ya el primero tiene como mayor como palabra más frecuente ruido ciudad nivel eléctrico persona vehículo urbano transporte ya después hay otra que tiene que ver con delfín hong bar hong kong no sé cetace ya es un poco menos marcado que en los grupos allá arriba cierto el tema del mar digamos se quede ese ruido en el mar me imagino y acá tenemos una que también están como aparecen como palabras más probables vecino y proyecto cierto que eran un poco lo mismo que en el en el camins nosotros para parecernos a camins podríamos asociarle a cada documento el el tópico más frecuente ya y entonces tendríamos esta distribución de tópicos en los documentos ya pero esto es una no es no es análisis de tópico esto es como tratar de parecerse a camins para poder hacer la comparación esta biblioteca es súper buena porque nos muestra como en una sola gráfica cómo están nuestros los tópicos descubiertos por ejemplo ahí nos muestra entonces que en el tópico uno cuáles son las palabras más probables en el 2 y en el 3 ya y también esto lo está mostrando en un primer plano principal entonces igual nos da una cierta información de de cómo se distribuyen los tópicos respecto de de la que están cerca están entre ellos etcétera vamos a hacer ahora lo mismo con usando GIF Sampling entonces ahí la biblioteca se llama LDA y fíjense ustedes que aquí cuando se hace se usan los mismos los mismos datos de antes las frecuencias de aparición de las palabras en cada documento y al hacerla lo vamos a hacer directamente con tres como como ya suponemos que son tres y entonces aquí tenemos como como va aumentando la verosimilitud en función de de las iteraciones y entonces esto es un esto es un bueno nos muestra que hay equilibrio digamos a partir de la yo diría de la 150 ya tenemos una una traza en que no hay no está ni subiendo ni bajando por lo tanto decimos llegamos al equilibrio y esta esta traza la podemos usar como como la muestra a posteriori y efectivamente eso es lo que se hace y en este caso entonces fíjense ustedes que nos aparece una distribución bastante más en los documentos de más uniforme de los tópicos para el mismo la misma el documento 51 nos vuelve a aparecer nos aparece una distribución un poco más equilibrada también y también podemos observar una mayor concentración de palabras que tienen que ver con mar en el grupo uno con esta esta es muy similar a las otras dos y estos dos estos dos tópicos se parecen bastante a lo que ya habíamos obtenido y acá está la gráfica ¿cierto? ahí tenemos la que tiene que ver con con ballena bueno aquí esto la numeración no es exactamente igual que la de arriba pero da lo mismo o sea se puede identificar cuál es cuál bien les sugiero entonces que trabajemos en las en las preguntas o revisar un poco los códigos qué cosa no les queda clara qué dónde me interesa en particular que revisen un poco la estas bibliotecas qué significan los parámetros con que se estiman en cada uno de los casos variación alien y en y en y en clip sampling ¿ya? eh ¿eh? ¿eh?